Música Música Si encuentro de luz cuarenta me hablo Que va a infarar el gasp para la rascada Toma una demasiada quinientos y no tengo peso normal Tu me presto Y me da vista eso Y me da vista eso Y me da vista eso Yo ya lo puedo decir si yo pienso Ni un buen solo emprender, no me la explica Le quiero todo, no le plico me meto Lo quiero tener en el sol, le quiero compitiendo dinero No me llamo, no me llamo 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 Nada de mi tipo, y no Nada, que te pide nada, que es tu amor Chicken Art Y desde las lejanas tierras de la bella viciosa Para todos ustedes, con toda su sabiduría ¡Maestra Magda! Grado por magia blanca Los más difíciles casos En el amor, la salud y el dinero Atraigo y lo prego al ser amado Alejo dulce, al ser indeseable Retiro también beneficios Sale a mi mundo ¡Mi pobreza! Ha, 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 ha ¡Ahora! ¡Ah, ha, ha! ¡Ahora! ¡Ahora! Yo no aguanto, siempre me tiran veo, como un chiquillo loco necesitando dinero ¿Quién sabe? La tierra llama, por eso si sale el hambre, los de abajo cantan ¿Quién sabe? Arriba el poder, todo cambiando abajo, existe fuerza, fuerza, fuerza sabia ¿Qué cosa? Caramba, no seas tan descarada, mírate esa huella, déjate ser papaga ¡Monedas! ¡Türkenaz! ¡Darkinaz! ¡Borrenaz! ¡Buskaaz! ¡Buskaaz! Tanquita, puneta, pulgada D ¡Buskaaz! Tanquita, moneta, pulgada Ayer sucedió, buscó una lejita, como un saludo, tenía monedita, que como, que nada, que como, yo como, si nada, que tengo, si nada, que estorbo, monedas.